Mi corazón late, solo por latir Sentimientos, no hay mil madres, solo eran para ti Sonrisas, hay un chingo, son fingidas, yo lo sé Un desmadre en mi mente, yo solo quiero beber Corazón muerto, sentimientos aniquilados Por todos lados yo me siento demacrado No sé qué pasa por todo el sistema ya Las noches son pasivas, no me canso de llorar, llorar, llorar Y simplemente recordar, las cosas tan hermosas se te olvidaron ya Y ya, y ya, no, no queda más Tú échame al olvido, esto me ha pasado ya Yo puedo ser, estoy tocando fondo otra vez Puede ser, que no me vuelvan a ver otra vez La muerte en mi mente crece, crece cada vez Mis ganas de vivir ya obsoletas están, ¿ves? Como todo esto ya afectó, sistema, mente y corazón Con razón y con razón, no, es que nadie eso quiere Esta locura depresiva es que nadie me entiende No sé qué pasará, yo solo sueño con volar Amor a mi familia, eso siempre es real Gracias Jasmine por nunca dejarme atrás Y mis verdaderos amigos aquí siempre están Mi mente está matándome otra vez, otra vez Esto simplemente me hace enloquecer No, no, no puedo dejarme caer Hay gente a quien le importo y eso ya lo comprobé Mi mente está matándome otra vez, otra vez Esto simplemente me hace enloquecer No, no, no puedo dejarme caer Hay gente a quien le importo y eso ya lo comprobé Una basura en el mundo siempre me he considerado Y muy poca gente por este loco soy preocupado Sinceramente me siento afortunado Despierto del sueño y solo soy un pobre diablo Que vive hasta en el mundo puto, podrido y malo Yo fumo y bebo por la calle despreocupado La vida excesiva poco a poco me está matando Y simplemente voy pensando Cómo miré, cuándo lo haré Y si todo el talento por siempre lo dejaré No sé, no sé Mis sentimientos muertos solo a ti Pertenecen, te importa un carajo Pero ya te lo expresé Gracias por escucharme y es que hoy me moriré Ya, ya, gracias por escucharme y es que hoy ya partiré Ya me moriré Mi mente está matándome otra vez, otra vez Esto simplemente me hace enloquecer No, no, no puedo dejarme caer Hay gente a quien le importo y eso ya lo comprobé Mi mente está matándome otra vez, otra vez Esto simplemente me hace enloquecer No, no, no puedo dejarme caer Hay gente a quien le importo y eso ya lo comprobé Gracias.